Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Tigre es señalado como el responsable de la ola de asesinatos, extorsiones y secuestros en Chilpancingo. En un operativo conjunto entre elementos de la Policía Federal y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a la SEIDO, se logró la detención de Leonor Nava Romero, o Salomón Sánchez Romero, o Joaquín Vázquez Rodríguez, alias La Garra o El Tigre, jefe del grupo delictivo Los Rojos, señalado como el responsable de la ola de asesinatos, extorsiones y secuestros en Chilpancingo, Estado de Guerrero. En conferencia de prensa, el Comisionado Nacional de Seguridad, Montalejandro Rubido, señaló que Nava Romero está señalado por el gobierno de Guerrero como el objetivo prioritario en la escala delincuencial de esa entidad. Además, es considerado el responsable del trasiego de drogas desde Guerrero a Estados Unidos, y se encuentra relacionado con diversas averiguaciones previas radicadas en la Procuraduría de Justicia del Estado. Nava Romero fue señalado por el gobierno de Guerrero y las fuerzas federales como el objetivo prioritario en la escala delincuencial de esa entidad. A esta persona se le identifica como colaborador y socio de Héctor Beltrán Leiva y responsable de participar y ordenar los secuestros, extorsiones y homicidios de integrantes de grupos antagónicos. Líneas de investigación de la Procuraduría del Estado de Guerrero señalan que Nava Romero se encuentra relacionado con el intento de homicidio en contra del exdirigente de empresarios, Damián Guato, en enero del presente año, suceso en el cual falleció la nuera de dicho empresario, informó Raúl Flores Martínez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.